Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Demon's Souls, yo soy Zagato San y tenemos actualizacion que llego el dia de ayer chicos, asi que vamos a disfrutarla, dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox Y bueno chicos, esta es la actualizacion 2.4, nos dice que es el easter bend y que tenemos por 2 de almas que han optimizado los roles y que han corregido algunos bugs chicos Esto es lo que nos dice que han hecho, vamos a ver lo de los roles y tenemos, pues no se que sea con optimizar roles, vamos a entrar y vamos a ver que es a lo que se refieren con esto Creo que se que todo igual, aunque siento, o es que no se, siento que la experiencia si la subieron tantito, no digo que gran cosa, pero parece ser que si la han subido algo chicos Me habían comentado uno de los suscriptores que mientras mas iba subiendo de tu personaje de nivel, mas experiencia te iban dando, entonces también pudiera ser eso Aunque no lo he podido confirmar, pero suena interesante, bueno aquí ya vimos que en la optimización de los roles no se exactamente a que se refiera Y siguen costando un montonal chicos, en mi caso 9800, almas para un rol, esto es una locura Déjenme checar si ha subido de nivel el número 1, no, todavía no sube de nivel chicos Champion of God, sigue en 320 Déjenme verse aquí en las misiones, también me parecen verde, antes me parecía en amarillo No se si eso sea alguna diferencia, aquí no hay nada, sigue siendo exactamente lo mismo Por lo menos hasta ahorita que estoy recogiendo esto, vamonos para acá Ah si es cierto, a ver si hay nuevos personajes Vamos a despachar a estos Despachamos y nos queda Nezuco, listo Ahora nos vamos a la parte de los personajes Siguen cerrados, me han preguntado mucho, Zagato, ay caramba ya agregaron un montonal nuevos Pero todos esos que dicen cerrado, me han preguntado y como se consiguen La realidad es que los van desbloqueando poco a poco chicos con las actualizaciones El único que nos han liberado ahorita es a Yajava, que lo tenemos aquí Y todos los demás, bueno aquí agregaron ya más personajes Órale, se pone interesante esto, aunque Miren, esta parte me parece interesante Antes veías el colorcito, por ejemplo si era rojo, si era amarillo, si era azul De fondo Y ya sabías si era un personaje común, si era un personaje legendario, raro, etc Nada más que ahora ya les quitaron eso para que no sepamos No sepamos quién es quién Pero bueno, nos da una idea Se pone interesante esto En esa parte de los personajes Pero no los han agregado, bueno si los han agregado Pero todavía no están disponibles para poderlos estar utilizando Chicos, ahora Vámonos hasta el final del mapa No hay nada nuevo por aquí No se ve nada nuevo Hasta allá se ve un cofresillo Con todos los cambios que han hecho Tener a casa no está tan complicado A un buen nivel La verdad Pero aquí el detalle está En que necesitas hacer por lo menos los 1200 roles Para poder asegurarte una casa Pero te está dando bastante, bastante experiencia Vamos a ir al cofrecito nada más Para ver si nos está dando más Nos estaba dando 3000 almas Y aquí ya lo tenemos Ahora vámonos con Duma Que era quien más alma nos estaba dando Vamos a atacarlo Tiene 600 mil Según yo de vida Que no es tanto Bueno, por lo menos ahorita no Con la casa no Vean Un poder de cada uno Y ya prácticamente está en naranja Ya está en rojo Y ya lo vamos a derrotar Déjenme checar también el daño chicos A ver si le han hecho alguna corrección de daño Bajaba 7 mil y cachito No lo chequé 7 mil 900 No recuerdo Si bajaba esto o no Creo que bajaba menos No estoy seguro Miren aquí dice Easter por 2 Ay, ni siquiera me fijé en los En las almas Bueno, derrotamos a un Duma Y llegué a 100 mil Pero no sé cuánto tenía Vamos a ver si derrotamos a otro Duma Miren aquí el automático está aquí ahora Miren, cambiaron el automático Lo tenemos aquí arriba Ya lo tenemos aquí abajo No sé por qué No sé si vayan a aprovechar algo de este lado Pero por el momento el automático ya es un circulito Antes aquí era como una especie de cuadrito Ahora es un circulito al lado de nuestros ataques Ay, estamos a nada de que salga el boss Vamos a ver si hay un nuevo boss Miren, sí Ay, vieron eso Ahora me dice cuántas almas me está dando Ahora vamos a derrotar a este Nakime Derrotame a Nakime Ahora dice según yo Me dice cuántas almas me está dando Esos pequeños detallitos Sí hacían falta en el juego Sí, ya vamos con el boss Ya vamos con el boss Sí, 30 mil Ahora ya me dicen cuántas Almas nos están dando Eso me gustó Porque les decía Es que no sé cómo saber Cuántas almas me están dando Vamos directamente al boss De hecho ahí va otro a casa corriendo Vamos, corre, corre Y acá hay otros dos a casas Es lo que les decía Ya todo mundo tiene a casas Porque con esta nueva modalidad de experiencia Es rápido subirlo de nivel Aunque llega un punto Donde otra vez se vuelve bastante lento Y vean Todos somos a casas ahora Tiene 7 millones Kibutsuji Musan Vamos a derrotarlo chicos Y yo creo que hasta ahí dejamos el video Ya no está tan complicado Vamos a quitar esto de aquí Ya no está tan complicado chicos Miren ya le hicimos un millón de daño Y a otra viene otro a casa Hola Noe Somos puros a casas Ya esto está Esto está genial Porque Es Es Esa parte del juego Me encanta De ver cómo todos Empiezan a subir de nivel Poco a poco Cuando empecé a jugar Este juego De Roblox Demon's Soul Me encontraba muchos Muchos personajes Muchas personas Que estaban jugando El juego que tenía nivel 5 Nivel 7 Nivel 12 Nivel 20 Así como que wow Ya estás del otro lado Pero ahora poco a poco Podemos ir encontrando A personajes buenos Como en este caso Que es a casa Y lo tienen un buen nivel Tiene nivel 18 Aquí dos personas Noe 18 Este chico de acá De super No sé qué También nivel 18 Luego aquí nivel 21 Nivel 7 Nivel 14 No están tan mal Poco a poco van subiendo Y vean Los 7 millones De Kibutsuji Y Musan Poco a poco Se han hecho Casi la mitad Ya llegamos A hacerle tanto daño Que no está nada mal Tenemos a un Rengoku Que se nos incorpora No está mal Sinceramente No está mal Y ahora que tenemos El doble de almas Quiero ver cuántas almas Nos está dando También me ha preguntado Muchísimos O sea gato Cómo le haces Para conseguir Las gemitas Pues las Esa es otra cosa Que tenemos que estar checando Ahorita Derrotemos a Kibutsuji Musan Ahí llega J Con nivel 7 Con la casa También hay que checar Las gemitas Porque desde el punto de vista Ya no estaban funcionando Necesitamos millones Para poder subirle de nivel Y las gemitas Doradas Que eran las que Más experiencia Nos estaban dando Nos estaban dando 200 Y pues 200 Para millones Pues no sé No No sirve de nada Llega Otro personaje Más Tanjiro Se une aquí A derrotar A Kibutsuji Musan Aquí es el segundo estado Vamos a derrotarlo Ya millón y medio Ya está prácticamente En las últimas Y ata Ay Que Ahora Ahora estoy viendo Que incluso los poderes Están diferentes Tenemos Q Tenemos E Y tenemos R Al final Cuando ataque R Es el que estaba en medio Y estaba más grande Su circulito Esos pequeños detalles estéticos Pues están interesantes Pero en lo personal Me gustaba más Tener R Aquí en medio En grande Y ahora no Pero bueno Son detallitos Que realmente No hacen ninguna diferencia Y derrotamos a Kibutsuji Y nos sigue dando Exactamente lo mismo Aquí no vi el por dos O por lo menos No No se hizo presente Ahora si vamos a ver Lo de las gemitas Vamos a darle click A mejorar Ay Sigue siendo Con el mismo error Aunque miren 2.8 A ver Déjenme checar Mejorar Bien 9.9 millones Que era lo que les decía 9.9 millones Y ahora las gemitas Me dan de a 200 Tienen idea De cuándo voy a alcanzar esto O sea Es imposible Pero bueno Esto es todo Lo que nos trae Ahora la actualización Por lo menos Hasta el momento Bueno chicos Yo soy SakatoSan Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción Cuando tengo más videos Sobre Demon's Soul Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao